Aún retumba el lego que dejó, o al canto de temblor, sus pasos a la cima, seres que oro vestían, devotos al sol, conquistaron con honor estas tierras andinas, el rey astro cuya luz nos brindó, observó en su pasión los caminos que abrían, la leyenda no mentía, en dos años perduró, y hoy se inmortalizó la gloria. Del Imperio Inca. 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 Nuestra batalla aún no termina Tengamos el valor de enaltecer nuestro legado de vida El Imperio Inca El Imperio Inca